Desde el punto de vista político, yo me comprometí con mi amigo Alberto Fernández que voy a hacer todo y cualquier sacrificio para que podamos ayudar a la Argentina en este difícil momento. Nosotros ya charlamos con los BRICS y vamos a seguir charlando con ellos para ver cómo podemos ayudar. Yo pretendo conversar a través de mi ministro de Hacienda con el FMI para tirar la faca del pescozo de Argentina. El FMI sabe cómo se endeudó a Argentina. Sabe a quién le prestó el dinero y por lo tanto no puede seguir presionando a un país que solo quiere crecer generar empleos y mejorar la vida del pueblo. De verdad celebro y valoro el apoyo explícito que el presidente Lula nos ha dado como país y como gobierno. Han tomado la decisión de ayudar a que las empresas de Brasil sigan exportando a la Argentina y nos habían pedido que hagamos algunos deberes que ya hemos hecho que tienen que ver con las garantías necesarias para que Brasil pueda de algún modo favorecer esos créditos. Hemos quedado que la semana entrante el equipo del ministro Haddad con el equipo del ministro Massa ya se reúnan a ver cómo podemos concretar esas cosas. y de verdad valoro mucho querido Lula querido amigo los esfuerzos que Brasil hace por ayudarnos. También celebro la explícita posición que el gobierno de Brasil ha tomado respecto de Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben estamos rediscutiendo con el Fondo el programa que nosotros comprometimos en su momento porque objetivamente las condiciones han cambiado no solamente la guerra sino la sequía. Y saber que ahora podemos contar con el apoyo de Brasil y el apoyo decidido del presidente Lula es para nosotros muy importante. Gracias.